Queremos compartir con vos una campaña que está llevando adelante la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Una campaña para la donación de sangre. Si vivís en la ciudad de La Plata, mañana podés acercarte a la sede de la Defensoría, tempranito a la mañana, ahí en calle 50, entre 8 y 9. Y podés donar vida. Donar sangre es donar vida. Mirá la campaña que está llevando adelante la Defensoría. Este miércoles 23 de agosto, la Defensoría del Pueblo de la Provincia y el Instituto de Hemoterapia van a realizar una colecta de sangre. ¿Dónde? En 50, entre 8 y 9, ahí en la altura 6, 8, 7, entre las 9 de la mañana y la 1 de mediodía. ¿Quiénes pueden donar? Todas las personas entre 16 y 65 años. Corrata y donar sangre es donar vida. Gracias. 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 Gracias.